Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Constantemente la humanidad dedica sus esfuerzos, investigaciones y tecnología a buscar otras inteligencias en el cosmos y diferentes proyectos se llevan a cabo por los que se trata de contactar con otras civilizaciones en el espacio, si las hubiera para descubrir si somos los únicos, pero ¿y si también pudieran buscarse en el tiempo? Si centráramos la vista en nuestro propio planeta, ¿podríamos descubrir que hubo otras civilizaciones complejas en el pasado? Tal vez sería interesante plantearse otra cuestión más allá de si estamos solos ¿y si nosotros no somos los primeros? Se estima que el planeta tierra tiene 4.500 millones de años y en comparación el auge de los mamíferos sobre los dinosaurios comenzó hace tan solo 66 millones de años y el ser humano empezó a poblar este mundo durante los últimos 300.000 años según algunas estimaciones. Nuestra historia sobre este planeta es breve ¿es posible que hubiera otra civilización anterior que después cayera en el olvido? ¿Podríamos saberlo? Esto es lo que se plantea en el científico Gavin Schmidt del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y Adam Frank de la Universidad de Rochester quienes se adentraron en esta suposición y publicaron sus conclusiones en un artículo llamado La hipótesis siluriana ¿es posible detectar una civilización industrial en el registro geológico? Que fue publicado en el International Journal of Astrobiology, un estudio que nace de la pregunta retórica acerca de si podían haber existido civilizaciones muy anteriores en el tiempo a la nuestra y de ser así ¿cómo podríamos llegar a tener algún tipo de indicio? Si realizamos el ejercicio mental a la inversa imaginando que nosotros hemos desaparecido hace millones de años, deberíamos de preguntarnos ¿qué restos identificables quedarían de nuestra sociedad? ¿No habría monumentos en pie? Pasado este tiempo y el hormigón y el vidrio no duran eternamente. Pasados tantos millones de años, todo lo que hubiéramos construido se habría convertido en polvo. Aunque es posible que algo sí quedara de nuestra presencia en el cosmos. Pero no sería nuestro propio planeta, tal vez las ondas Voyager o los restos que dejamos en la luna fueran las únicas pruebas que sobrevivirían a nosotros mismos. Para realizar este estudio, los investigadores se basaron en los rastros observables del antropoceno, la era vigente para tomar como marco de referencia la influencia humana en diferentes procesos como el clima o la biodiversidad, una serie de marcas o indicadores en el registro geológico, similares a los que dejaría sobre el terreno una sociedad industrial como la nuestra que pudieran señalar la presencia de una sociedad avanzada en el pasado remoto. Se propone que una civilización muy remota podría haber desaparecido sin dejar rastro material apreciable, aunque hubiera erigido grandes ciudades y obras, por lo que habría que buscar indicadores más sutiles como la presencia de isótopos radiactivos potencialmente causados por detonaciones nucleares, materiales sintéticos o sedimentación interrumpida. ¿Podríamos entonces buscar indicios fósiles? No serían una garantía dado que la fracción de vida que se fosiliza normalmente es muy escasa y experimenta variaciones según la época y el hábitat. Sería demasiado fácil en este sentido perder los rastros de una civilización industrial que sólo hubiera durado unos 100.000 años, lo que sería 500 veces más de lo que nuestra civilización industrial lleva hasta ahora y los registros geológicos no van más allá del periodo cuaternario, es decir, hace unos 2,6 millones de años. ¿Cómo podríamos obtener la información? Existen estudios que demuestran que no en otras épocas se dieron sorprendentes subidas de emisiones de carbono, un hecho característico del impacto del hombre en el medio ambiente. Los aumentos de temperatura también dejan señales isotópicas, unos cambios que podrían dejar restos químicos en las capas de rocas de nuestro periodo geológico y que así pudieron haberlo hecho en un pasado. Hace 56 millones de años, la Tierra pasó por el máximo térmico del Paleoceno Eoceno. Durante este evento, la temperatura promedio del planeta subió hasta 15 grados Fahrenheit por encima de lo que experimentamos hoy. En el registro isotópico de esta época aparece que las proporciones de isótopos de carbono y oxígeno se disparan exactamente de la manera que esperamos ver en el registro de nuestra propia época. También hay otros eventos en la historia de la Tierra que muestran rastros de este tipo. Estos incluyen un evento que ocurrió unos millones de años después del mencionado, las capas eocenas de origen misterioso y eventos masivos en el Cretácico que dejaron el océano sin oxígeno durante varios milenios. Y si bien estos eventos no constituyen prueba irrefutable que afirme la tesis, sí que generan un motivo para seguir investigando, algo que no sería útil para enfocar sólo a nuestro planeta, sino también para buscar si pudieron existir civilizaciones en el pasado remoto del Sistema Solar. Vida inteligente pudo haber surgido cuando el agua fluía en Marte o antes de que las temperaturas cálidas evaporaran todos los océanos posibles en Venus. Civilizaciones que pudieron haber desaparecido en el pasado, cuyos indicios podríamos encontrar aplicando estas técnicas o algunas nuevas que surjan en el futuro. Algo que se plantea el astrónomo Jason Wright en su estudio titulado Prior Indigenous Technological Species que menciona que si bien los indicios de algún tipo de especie tecnológica indígena de otro planeta habrían sido destruidos hace mucho, es posible que algunos artefactos tecnológicos puedan ser encontrados en el Sistema Solar. Pero aunque parezca que estos científicos están proponiendo hipótesis novedosas, lo cierto es que no son unas ideas tan modernas y es que las antiguas tradiciones recogen relatos de mundos anteriores, de humanidades destruidas y de civilizaciones cíclicas. No podemos olvidarnos de la famosa Atlántida, hundida y desaparecida en los océanos por designio divino o de otros continentes perdidos como Lemuria o Mu o tierras ignotas como Hiperbórea, Agartha o Shambhala serían algunos ejemplos. La leyenda sobre la Atlántida se asemeja a la de los relatos de los antiguos egipcios sobre Zep-Tepi, el tiempo de los dioses en el que llegaron a la tierra los primordiales y decidieron habitar en una maravillosa isla. Sucedió que sobrevino un cataclismo que se tragó su tierra y los pocos habitantes que quedaron de aquella catástrofe llegaron a Egipto y sentaron las bases para su civilización. Incluso los relatos más antiguos nos hablan de que antes de nosotros hubo otras humanidades, otros intentos que los dioses acababan desechando, bien fuera por un diluvio o alguna otra catástrofe que arrasara con la creación. Para los Hopi actualmente habitamos el cuarto mundo de un total de siete que han de sucederse y los tres primeros fueron destruidos por el fuego, el hielo y el agua respectivamente. Curiosamente, el tercer mundo era una tierra en mitad del océano que se vio envuelta en un conflicto bélico y acabó por hundirse en las aguas. Algunos de los supervivientes llegaron al continente americano y se extendieron por estas nuevas tierras. Y según la mitología maya, los dioses realizaron dos intentos fallidos antes de conseguir crear a una humanidad con cuyo resultado quedaron satisfechos. Estos son unos pocos ejemplos pero sorprendentemente nos encontramos con que los relatos sobre tierras perdidas y otras humanidades antes que la nuestra nos han venido acompañando desde nuestra más temprana historia. Una teoría muy rara sobre un pasado que podría ser más raro de lo que pensamos pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!